¡Ah! ¡Muca atenga, no atenga, no! ¡Muca! 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 ¡No atenga, papá! ¡Papá! ¡No atenga! ¡Luuuuuu! ¡No atenga! ¡Ahí en gá, ahí! ¡Ahí escala, ahí escala! ¡Luuu! 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 ¡Yiquiqui! ¡Daya! ¡Nāotenga, nāotenga! ¡Luera Dijita, no! ¡Táñmea, no llorame, ahí se nada! Fue writings Estывают distintas Los libros Says ¿C exacto Los libros senti Sonos ¿Qué? 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 ¿Qué?